¡Cuatro! 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 Ay no, déjame decir algo rapidísimo, perdón Déjame decir algo rápido a la gente que está aquí Gracias por estar aquí Me estoy dando todo mi corazón, te lo juro Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo ¡Cantan bien! Llen estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno Diles que te engañaba Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete Cúbrete tú la espalda Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí